Los primeros 10 episodios de la sexta temporada de Vikings nos dejaron momentos impactantes, y ahora los últimos episodios del programa deberán responder varias preguntas. Pero antes de que vuelvas a sumergirte en el mundo de Vikings, aquí está todo lo que tienes que saber sobre la segunda mitad de la sexta temporada. History aún no ha fijado una fecha oficial para la segunda mitad de la sexta temporada de Vikings, pero todo indica que será a finales de año. Antes del estreno de la sexta temporada en el 2019, Deadline informó que los 10 episodios restantes estaban programados para salir al aire en el 2020. Si eso sigue siendo cierto, y la cadena quiere transmitir los episodios restantes en el 2020, tendrá que estrenarse a más tardar en la primera mitad de octubre. Aunque tal vez sea el mes siguiente, ya que las segundas partes de la temporada 4 y la 5 se estrenaron en noviembre y se prolongaron hasta el año siguiente. Por suerte, la sexta temporada de Vikings se terminó de filmar mucho antes de que la pandemia del coronavirus suspendiera las producciones de cine y TV, así que nadie espera que haya retrasos en los episodios restantes. A su favor, el elenco se ha comprometido con los fans durante la crisis, instándoles a quedarse en casa y mantenerse a salvo. El actor que hace de Floki, Gustav Skarsgård, se ganó los elogios de sus coprotagonistas de Vikings cuando compartió un poema que trataba sobre el coronavirus en su Instagram, pidiendo no perder la esperanza en tiempos inciertos. La mayor incógnita que quedó luego del final de la media temporada es el destino de Bjorn Ironside, interpretado por Alexander Ludwig. Bjorn se había convertido en el protagonista de la serie cuando su padre partió hacia Valhalla en la cuarta temporada luego de ser arrojado a un pozo de serpientes por Ayla y los de Northumbria. Seguir los pasos de Travis Fimmel siempre sería difícil, pero justo cuando los espectadores empezaban a aceptar a Ludwig como la nueva cara del show, lo mataron de manera impactante. ¿O no? Bjorn recibió un golpe aparentemente fatal de su hermano Ivar en el décimo episodio de la sexta temporada, aunque Ludwig ha sido muy cauto cada vez que se le preguntó por el estado actual de Bjorn. En una entrevista con TV Guide, el actor dijo, Esa es la gran pregunta, supongo. Eso hará que los fans sigan viendo la serie, aunque ciertamente las cosas no se ven bien para él. Incluso alguien tan formidable como Bjorn Ironside deberá luchar por recuperarse de haber sido atravesado con una espada, pero una foto en el set que Ludwig compartió en sus historias de Instagram, parece confirmar que él no muere en el campo de batalla. En la foto, Ludwig muestra las cicatrices y los tatuajes de Bjorn, pero su barba y su cabello son grises, lo que sugiere que en realidad vive hasta la vejez. El actor le dijo a Entertainment Tonight que se le había ordenado mantener en secreto el destino de Bjorn, pero también prometió que los espectadores encontrarán a Bjorn en la próxima temporada de una forma u otra. Una explicación de los fans para la barba gris de Bjorn es que todo lo que le pasó en el final de la media temporada fue una especie de visión o sueño, una táctica que el programa ha empleado ya en el pasado. En su reseña para el final de la media temporada, Forbes señaló que la gran escena de la batalla entre las fuerzas de Bjorn y el ejército russ de Ivar fue increíblemente difícil de seguir. La publicación decía, no sólo tuvo lugar en múltiples locaciones, a veces fuera de orden cronológico, sino que se intercaló con la planificación de Ivar y una conversación íntima en la playa entre Ivar y Bjorn. La forma inusual en que se desarrolló el episodio ha convencido a algunos fans de que todo sólo pasó en la cabeza de Bjorn. Como escribe un usuario de Reddit, el título Los Mejores Planes ofrece una explicación. La razón por la que parecía que todo el mundo se proyectaba astralmente por todas partes es porque la batalla ni siquiera ha comenzado. ¿Y si la mayor parte del episodio es Bjorn imaginando diferentes estrategias y escenarios basados en los planes de Ivar? Esta teoría de los fans ganó más credibilidad aún cuando el creador de Vikings, Michael Hurst, habló con TV Guide y confirmó que no todo lo que se describe en el final de la media temporada sucede realmente. Hurst dijo, No puedo decirles mucho, pero lo que sí puedo decirles es que el estreno de mitad de temporada es un episodio extraordinario, y una serie de cosas que ustedes pensaron que eran ciertas al final de la media temporada resultan no ser del todo ciertas. Los fans de Vikings quedaron desconcertados cuando el hijo más insignificante de Ragnar, Fitzgerald, se reunió con su brutal hermano Ivar, el deshuesado, en la primera parte de la temporada 6. Ivar quemó viva a la novia de Viterk, Zora, lo que lo llevó a la adicción y la locura, una locura que lo llevó a asesinar accidentalmente a sangre fría al primer amor de su padre. Viterk es exiliado de Kattegat luego de matar a Lagertha, pero en lugar de empezar de nuevo por sí mismo, vuelve a Ivar. ¿Perdonó realmente a Ivar por lo que hizo, o Viterk está engañando a su hermano? Algunos fans creen que Viterk matará a Ivar en la segunda mitad de la sexta temporada, y el actor que interpreta a Ivar, Alex Hu Anderson, aparentemente está de acuerdo con eso. Anderson le dijo a Entertainment Tonight, "...uno de sus hermanos debería matarlo. Eso sí que sería karma con K mayúscula, y eso me gusta." Anderson no dijo que Viterk lo mataría, pero Michael Hirst ha indicado que hay más por venir de Viterk en los diez episodios restantes. Hablando con TV Guide, Hirst elogió la actuación de Ilso y prometió un final extraordinario para el arco de su personaje. Hirst dijo, "...él se mete de lleno en lo suyo y descubre quién es. Teniendo en cuenta todas las temporadas que ha estado en el show, es un arco bastante notable el que tiene, y lo concluirá de una manera igualmente extraordinaria." El favorito de los fans, Floki, estuvo ausente durante la primera parte de la sexta temporada, habiendo sido enterrado vivo en una cueva bajo un volcán en erupción en la temporada anterior. Pero los espectadores han estado clamando por el regreso del viejo camarada de Ragnar, negándose a creer que está realmente muerto. "...el espacio entre la vida y la muerte. Eso es donde somos más vivos." Gustav Skarsgård dijo a sus seguidores en Instagram que Floki no salió vivo de esa cueva, en un post que compartió antes del estreno de la sexta temporada. Pero, ¿será que Michael Hurst realmente mataría a Floki cuando queda todavía una temporada completa de la serie? La respuesta es no, y hay pruebas de eso. Según Soundtracktracklist.com, la pista número 26 del álbum de la banda sonora de la sexta temporada de Vikings se titula, Floki cuenta por qué se fue de Islandia. Lo cual parece bastante evidente. Alguien claramente se sentará para ponerse al día con Floki durante la segunda parte de la temporada seis, probablemente Uva. Uva y su esposa Torby viajaron a Islandia en busca del famoso constructor de barcos durante la primera parte de la sexta temporada, pero aún no lo han localizado, aparentemente porque ya ha dejado la isla. ¿A dónde fue? Skarsgård ha sido visto filmando escenas de la sexta temporada, aunque por el momento se desconoce el contenido. Una teoría de los fans es que Floki se convertirá en el nuevo vidente de Kattegat en el último episodio de la serie. El Rey Alfredo, interpretado por Ferdiah Walshpilo, tampoco apareció durante la primera mitad de la sexta temporada de Vikings, pero está listo para hacer un regreso triunfal durante la recta final del show. En febrero del 2020, Walshpilo compartió una foto entre bastidores de su personaje, revelando un nuevo lazo de Alfred. Subtituló el post, Vikings 6V, en sus pantallas a finales de este año. Prepárense para la ira de Alfred 2.0. El actor estaba cubierto de sangre en la imagen, que fue tomada nada menos que por Ivar, el deshuesado, interpretado por Alex Hu Anderson. Los dos obviamente se enfrentarán en la segunda mitad de la sexta temporada, luego de que Ivar decida que tiene asuntos pendientes con Alfred y Wessex. Michael Hurst le dijo a Variety, Hay grandes escenografías, y mucho en juego. A estas alturas, cuando regresan a Inglaterra, Wessex es el último reino sajón que queda. Todos los demás reinos de Inglaterra han caído ante los vikingos. Alfred defenderá su reino hasta su último aliento, y parece que Witzerk lo ayudará. La última pista de la sexta temporada de Vikings se llama Witzerk es bautizado, lo que sugiere que al final se pondrá del lado de los cristianos por encima de su hermano. El episodio de la sexta temporada La Muerte y la Serpiente marcó la primera aparición de Erik Thorvaldson, un líder vikingo de la vida real que fundó el primer asentamiento nórdico en Groenlandia. Más conocido como Erik el Rojo, el verdadero Thorvaldson fue exiliado de Islandia luego de ser declarado culpable de homicidio, por lo que decidió navegar hacia el oeste, donde se encontró con una tierra llena de fértiles valles y fiordos. Thorvaldson se convirtió en uno de los vikingos más famosos de todos los tiempos, y parece que su homólogo de la TV también tiene grandes planes. En Vikings, Thorvaldson es un forajido que interviene para ayudar a Bjorn Ironside en su disputa con su rival, el rey Harald, el recién elegido gobernante de toda Noruega. Se las arregla para salvar el pellejo de Bjorn, pero no lo hace simplemente por ser buen amigo, cuando se le preguntó si Bjorn podía confiar en Erik. El actor Erik Johnson le dijo a Entertainment Tonight, Erik también tiene sus propios planes. Tiene que cuidarse a sí mismo. Los dos vikingos se unen a Harald cuando Ivar y los Roos marchan sobre Vestfold, y cuando Harald queda malherido en el campo de batalla, es Erik quien recoge su corona. Bjorn sin duda esperará que Erik le entregue la corona, pero ¿será que el forajido se separará de esta voluntariamente? Otro favorito de los fans que aún no ha aparecido en la sexta temporada es Rollo, interpretado por Clive Standen, hermano de Ragnar Lothbrok, y probablemente el verdadero padre del primer hijo de Ragnar, Bjorn. En la primera temporada, se estableció que Rollo tuvo una relación con Lagertha antes de que ella estuviera con Ragnar, y Rollo siempre ha mantenido que es el padre biológico de Bjorn. Lagertha inicialmente negó esto, y Rollo se topó con otra muralla cuando trató de abordar el tema con el propio Bjorn. Según Standen, él sabía desde el principio que el parentesco de Bjorn sería cuestionado. Durante el desarrollo de la quinta temporada del show, el actor le dijo a Entertainment Tonight, es algo que el primer director Johan Renk me susurró al oído. Es tan gratificante ver esa historia que surgió del susurro al oído de un actor. ¿Será esto lo último que veamos? ¿Y volverá el Duque Rollo durante la segunda mitad de la sexta temporada de alguna manera? Standen le dijo al New York Post, No puedo decirlo. Pero Rollo nunca muere. Creo que soy uno de los únicos miembros del elenco original que puede levantar la mano y decir, Todavía estoy vivo. Todavía estoy en algún lugar del mundo. Ivar el Deshuesado ha hecho cosas terribles desde su debut en la segunda temporada. Pero según Michael Hirst, la retención de Ivar no está totalmente perdida. De hecho, puede que ya esté en medio de ella. Hirst le dijo a TV Guide, Creo que Ivar se ha redimido, hasta cierto punto, por su relación con Igor. En lugar de ser el narcisista que siempre fue, fue capaz de sentir emociones, de ser generoso y hasta empático. Ivar ha tomado al joven Príncipe Rus bajo su ala, y su relación sin duda jugará un papel en su arco final. El actor que interpreta a Björn, Alexander Ludwig, también ha dicho que Ivar llegará a lamentar los errores que ha cometido en el pasado al final de la sexta temporada. Él explicó lo siguiente, Incluso un sociópata como Ivar tiene profundidad en su carácter, y creo que en los diez episodios finales lo verás. Y según el propio Alex Hu Anderson, la redención será el principal objetivo de Ivar durante la segunda mitad de la sexta temporada. Él se lo dijo a TV Guide, Creo que él está quebrado por dentro, y tal vez más quebrado por dentro que por fuera. Y eso es en parte porque se odia a sí mismo y no es feliz. Así que la redención sería una buena forma de llegar allí. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus programas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.